¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y pues bueno, aquí estamos subiendo otro video Después de que me volví a ausentar, ya les había dicho, no hombre, ya voy a empezar a hacer videos otra vez seguidos Como los tenía acostumbrados a que subía video cada semana, a más tardar cada 10 días Tengo que retomar eso de que sea cada semana porque pues ya somos más de mil suscriptores que les agradezco enormemente Su apoyo ha sido increíble, logré a mi primer meta y ahora pues vamos por más Pues como pudieron notar ya no estoy en el Miata En TikTok tengo unos videos acerca de lo que pasó Voy a contar lo que pasó y después planeo hacer una reseñita de este carro Pero bueno, el Miata o a lo mejor la reseña la subo antes El punto es que ya va a haber unos videos seguidos Ya había contado que estaba en mi rotación de obstetricia y la rotación, las guardias son bestiales Literalmente son guardias AB Después de la A, el día de guardia, les explico a los que no saben lo que es guardia AB, ABC, ABCD El día A es la guardia, depende si es guardia de 6 horas, de 12 horas o de lo que sea Y el día B, C, o sea los días consecuentes son los descansos O sea que si son guardias ABC, descansas dos días, B y C y el día A tienes guardia Puede ser de 12 horas, puede ser de 24, no importa Y eran guardias AB, de 12 horas Entonces trabajaba 12 horas, hacía la guardia 12 horas Descansaba 12 horas y regresaba 12 horas y descansaba Y así estuve 48 días Bueno, de hecho más de 48 días Porque luego fue un lapso entre el cambio de día y noche De consulta, verdad Que también, bueno, que es un horario muy diferente Pero que también fueron 12 días El punto es que estuve dos meses así Prácticamente 12 horas trabajar, 12 horas descansaba Ya ni siquiera importaba sin descanso Sin descanso, todo seguido Pero no vamos a hablar de eso Bueno, vamos a hablar de por qué no estoy en el Miata, güey Como dije, no sé si el video lo vaya a subir antes o después El de la reseña de este Forfigo Pero bueno Este El Miata lo mandé a la chica Adiós No, este Lo desvielé Amarré el motor No fue mi culpa Fue culpa de Dios Bueno, no de Dios, de Tlaloc Porque las lluvias fueron tan horribles Que me agarró una creciente Y el carro se ahogó Erróneamente Yo intenté prenderlo para salir de la corriente Tip, tip, ahí, tip, ahí A todos los entusiastas y automovilistas Si el carro se apaga en el agua Ahí déjalo, güey Ya no lo prendas Se seca y jala Pero si tú lo prendes Y el motor intenta jalar Como el agua no se comprime Como la gasolina O como el aire El agua no se puede comprimir Qué maravilloso líquido El H2O Sus moléculas Cómo es una fuente de vida Que no podríamos vivir sin agua Y nos puede matar Nos puede ahogar Nos puede, o sea Causa catástrofes Sin mencionar al estúpido gobierno Este Que de hecho le voy a dedicar un videíto A mi amigo Samuel ¿Cuál era el video que iba a hacer? Yo no me acuerdo El video que iba a hacer era Este Ah, iba a hacer un video Sobre el tráfico y el metro Pero, ok Eso no No vamos a hablar de eso Ya les dije el tip Les voy a contar la historia Aunque está Bastada en TikTok Había un charquito Bueno, un charco mediano El cual podía pasar en el Miata Ya había Conozco mi carro De hace un par de años Digo Es reciente Es nuevo O muy reciente Lo compré nuevo Pero pues lo conozco Un par de años Mi carro ya Yo lo saqué del huevo Del cascarón Y ese charco O esa pequeñita inundación La pasada El punto del problema Fue que se vino una creciente Aspiro motor Y que lo prendí Ojo Lo repito Si te apaga el carro en el agua No lo prendas No lo prendas No lo prendas Ahí déjalo Y lo saques Este Traigo ahí un problema Con el seguro Que están No sé qué Checando Porque se supone Que pasa por siniestro Bueno, no se supone Pasa por siniestro Y lo deben reparar Que de hecho Está en proceso De reparación Más o menos ¿Cuálitas? Ponte al tiro Porque de aquí Te puede salir O una muy buena promoción De que me arreglaron el carro O te podrías Pues Digamos que Gracias a mis suscriptores Y seguidores De aquí de YouTube De TikTok Si No sería el único Pero pues Yo podría ser un medio Por el cual Eh Contar Que Es una empresa O una aseguradora Que Deja mucho Que desear Entonces No queremos eso No lo quiero yo No me conviene Y no les conviene a ustedes Que podrán decir Wey Tienes mil seguidores Y 23 mil en TikTok Siempre va a haber alguien Que diga Oye wey Si él pasó por una mala experiencia Ha de haber otras personas Y no más Yo porque soy Un poquititititito Conocido Pues mira El punto es que Eso le pasó al Miata Eh Se va a reparar O sea Tiene que O sea Se tiene que Nada es que está detenido el trámite Por no sé qué tontería El seguro O sea Ni siquiera es un problema El seguro Es algo que quieren checar Por Ya ven el golpe Que me habían dado Ya había subido video De eso Del golpe que me dieron Entonces como que Se les hizo raro Que Estaba el golpe Pues yo no lo arreglé Porque me querían cobrar Deducible Este Y yo no había tenido la culpa Que después puedo contar La historia Tanto aquí Como en En TikTok Este Y como que Se les hizo raro Y no sé Que están checando Pero el punto es que DVD Pero bueno Eso le pasó al Miata Viene una reseñita del Forfigo O a lo mejor la subo antes Como dije El punto es que Vamos a retomar esto Y sería todo Muchas gracias Que tengan Un excelente día Ah Si les gustó el video Dejenme un like Suscríbanse a mi canal Como les dije Ya somos más de mil Mil quince Creo o algo así O mil ciento quince No mil quince O el fuego O sea Gracias por todo Recuerden Me llamo Birmo Y hasta pronto amigos